Hola, aquí Lu, estoy muy, muy, muy feliz por tener este video, así como muy feliz por tener este video porque seguimos con las reseñas por el mes del orgullo y el Pride Monk y de verdad que me moría de ganas por hacerlos, por cierto, ustedes saben que mi cumpleaños fue ayer y me reglaron este polo que me encanta que dice Rusia allá vamos, así que ya es como que ya regresamos, pero igual me encantó y les quiero hacer un haul de mi cumpleaños muy, muy pronto porque me vieron cosas súper bonitas, así que déjenme en los comentarios si quieren ese video y también les dejo el video que hice del Book Tag del Mundial aquí arribita para que vayan a checarlo El libro que les voy a traer hoy día es de una autora peruana que de verdad me ha encantado, lo he releído y de verdad que me ha gustado muchísimo más que la primera vez que lo leí y estoy hablando de Hay una chica en mi sopa de Silvia Núñez del Arco, muero por fanquirirle de él con ustedes, así que ya empecemos Este libro nos cuenta la historia de una niña llamada Lucía Estudia en un colegio de Lima y es obligada a cambiarse de escuela porque sus papás se mudan, entonces ella también tiene que cambiarse de colegio Conoce a Alicia que es la profesora de alemán de la que termina enamorándose así perdidamente y ya casi casi rayando la obsesión Les ha dividido en tres partes que nos cuentan un poco el avance de la edad de Lucía desde sus inicios como una niña Desde que va creciendo hasta la adolescencia casi casi rezando la adultez Cómo la vida de Lucía se va trastocándose y se ve tocada por la presencia de Alicia Me gustó mucho la novela y yo se les recomiendo que la lean, es de temática LGTBI Y de verdad que es muy muy interesante y quiero hacerles una reseña un poquito más detallada así que hasta aquí le puedo hablar sin spoilers Y en lo siguiente voy a hacer con un poquito de spoilers pero de verdad que vale muchísimo la pena Si no han leído vayan a leerla Para empezar Lucía es una chica muy muy querida por los niños, o sea los niños se sienten muy atraídos hacia ella Realmente a ella no le da mucha importancia esto, no le gusta ninguno de los niños Más bien se siente muy atraída por Alicia, a Alicia le gusta bastante y ella recalca en muchas partes del libro De que no se siente atraída hacia otras niñas, no solamente hacia Alicia De que ella como que no se identifica como lesbiana sino de que simplemente le gusta a otra persona, a esta mujer Pero no le gustan las demás niñas, o sea nunca se siente atraída a otras niñas, no solamente a Alicia Y desde el inicio también nos deja muy claro que ella no se siente como las otras niñas No se siente cómoda entre ellas, no le gustan las niñas fresas, las niñas súper dulces que se pintan Que se arreglan, que hablan de los niñitos, que no le gustan A ella le gustan las cosas un poco más rudas, le gusta jugar a fútbol, le gustan con otros niños Y la primera historia que ya trastoca la vida de Lucía es cuando ella es testigo de un episodio sexual Muy muy traumante para ella entre el director del colegio y Alicia Ella se los encuentra casi por casualidad y esto marca mucho la vida de Lucía De hecho hay una frase del libro en la que ella lo menciona No sé si la tengo por aquí Por aquí la debo tener Dos horas después Veinte minutos después ¿Dónde está? No la encuentro Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde No la encuentro No la encuentro Seis horas y media después Aquí está, ya la encontré Una imagen sordida y fúnebre que seguió mi inocencia de golpe Y me dejó parada ahí En medio de la nada Con los mapas y los sentimientos regados por el suelo Lista para ser embestida por el toro de la maldad Un animal que arremetía con más fuerza que la del director había usado en mi amada Es una escena bastante fuerte A mí me hizo así cuando la leí Porque de verdad siento lo que esta niña debe haber sentido al ver esto Una niña que realmente no identificaba del todo Qué sentía por su profesora Se sentía atraída Pero era una niñita O sea no podía ser como que súper enamorada Y todo esto me chocó bastante Sí se me hizo bastante fuerte Y creo que va marcando cuál va a ser el destino de la novela y de su protagonista Yo creo que la primera parte de la novela se puede reducir A la pérdida de la inocencia de Lucía Los coqueteos que tiene con Alicia Porque sí tienen coqueteos O sea ella es como que a Alicia le sigue el juego Alicia se da cuenta obviamente de que Lucía se siente atraída hacia ella Pero le sigue el juego Salen a comer, salen a tomar helados Está ahí como que muy canineso con ella Y incluso terminan terriblemente esos coqueteos Cuando Lucía ve a Alicia masturbándose en su casa Y Alicia se da cuenta de ello Y la mete con fuerza a su casa Y le dice sabes que yo no soy una lesbiana como tú Tú estás equivocado conmigo, yo no soy así como tú Y esto marca muchísimo a Lucía Porque ella no se identificaba como lesbiana ni nada por el estilo Entonces sí me parece que eso es lo que se puede resumir Toda esta primera parte de la niñez de Lucía Que obviamente queda súper trazocada y súper traumada por todo esto En la segunda parte nos introducen a un nuevo personaje Que se llama Sebas Que es el novio de Lucía Que como ella misma dice Es la excepción a la regla Porque Lucía no se siente atraída por los chicos Pero sí se siente atraída por Sebas Entonces esto es lo que nos cuentan de él Y cada parte de la vida de Lucía De alguna forma queda tocada por la presencia de Alicia Siempre gira todos sus problemas en torno a ella Los problemas con Sebastián Los problemas en su casa Todo gira en torno a Alicia Y a la influencia gigante que ella ejerce sobre Lucía Porque por ejemplo la primera parte acaba Cuando le dice que es lesbiana La segunda parte cuando Alicia le revela Que tiene un novio O sea todo lo que puede pasar Es como que gira en torno a ella Comete decisiones terribles por Alicia Por ejemplo Cuando se entera creo que Alicia tiene novio Ella decide romper su virginidad O perder su virginidad con Sebas De una manera terrible O sea súper trasmante para cualquier persona Como se ver a una mujer Entonces creo que la presencia de Alicia No le ayudó en nada Al contrario Era muy 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 mala influencia para ella También eso tiene que ver con el final del libro Que no se los voy a decir obviamente Porque soy súper malota No Porque de verdad que quiero que lo lean Y creo que contarse el final sería Espoilearles todo Y de verdad que no se lo van a esperar Yo tampoco me lo esperaba Si da un giro a toda la historia A todo lo que queremos de los personajes Y como que cierra bastantes preguntas Que te vas a formular a lo largo de la historia Lo que me gustó de la novela Es que tiene capítulos bastante cortos Es una novela muy corta Pero los capítulos son de una página A dos páginas máximo Entonces es bastante ágil Nunca te pierdes el ritmo Y la protagonista se siente muy muy cercana La protagonista se siente como una amiga más Como alguien que te está contando su historia Y de verdad que eso me gustó muchísimo Pude conectar un montón con la historia Historias LGTBI Porque me muero Me muero Me muero por leerlas Y he leído bastante Espero que lees aún más No se olviden que tengo un video Recomendado de los libros gays Que se los voy a dejar también aquí en la i Para que vayan a checarlo Si les gustan las historias LGTBI Y las personas que quieren saluditos en mi video pasado son Al For All Game Muchos muchos saluditos para ti Para Elubia Azurdia Muchos muchos saluditos para ti también Y para Jocelyn, Madai, Moreno, Molina Muchos muchos saluditos para ti también Ya saben que si quieren saluditos en el próximo video Del próximo domingo Lo único que tienen que hacer es darle like a este video Comentarme ahí abajo que quieren saluditos Y suscribirse a mi canal Dándole click al noticito rojo Y suscribirse que está ahí abajo Vayan a picarle Y unirse a nuestra familia de eternas lectoras Que las voy a esperar con los brazos súper, súper, súper Uy, se cayó mi libertad de apuntes Súper, súper abiertos Para apachearlos con todo nuestro amor Y también no se olviden que tengo Mil, mil, mil millones de redes Así que las dejo aquí en la cajita de descripción Tengo Facebook Todo se me está cayendo Se cayó mi anillo y salí volando también Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo WhatWat Y tengo Goodreads Vayan a seguirme Ahí están abajo todos los links para que me sigan Y aquí también estoy poniendo los nombres Para que me sigan Y no se olviden leer los daditos curiosos Que están ahí abajito en la cajita de descripción Donde siempre pongo cosas súper geniales Para que se maten de risa Y le pasen súper genial viendo este video también Como siempre ustedes ven en el siguiente video Y yo los veo en los comentarios Con mis sueñitas de Harry Potter Los quiero también Bye Bye